Buenas gente, acá estamos en un nuevo video Ahí viene el Hanama Vamos a enganchar la cortadora Vamos a cortar ahí un pedazo de pradera que tenemos Se van a echarle gasoela así que nada Un pedazo de pradera, bueno es más pasto que otras cosas pero antes era pradera eso Está bastante tupido y alto así que van a salir varios rollitos Y bueno y después estaría la mua ahí esperando para cortar pero no da el terreno Imagínense, ayer recaminamos arriba y te enterras caminando así que Esta semana venía lloviendo y bueno se ablandó todo Como la pradera es allá arriba y es campo duro Ahora hoy da bien el terreno así que Y hoy estamos lunes y para el otro domingo dan lluvias Así que si no sacan esas lluvias hasta el miércoles jueves No vamos a poder cortar la moa antes de la lluvia Porque no va a dar los días para que se seque, no es cierto De mañana hay mucha humedad Ya estamos, son las 12 del mediodía ahora Y todavía hay rocío en parte Así que de mañana no seca nada Así que bueno Ya preparamos toda la máquina Y nada Vamos a ver a ver que sale Ahora le tenemos que inflar la goma A una de adelante que está media baja y ya estaría Acá empezamos a cortar Ya dio una vuelta justito Acá está empezando la segunda vuelta Acá está la moa O lo que quedó de moa mejor dicho Así que El tractor va marcando un poquito el taco Pero bueno Así que imagínense si nos metemos ahí La tierra movida eso Hay una invasión de mosquitos Una locura los mosquitos Echa repelente Pero no le hacen caso a los repelentes Me están zarandeando Tremendo chorro Han salido rollo acá hermano Nuestro lote Lo dividimos ahí Quedarán una Ocho hectáreas Acá serán Por ahí No sé Son dos en total Y No sé cuántas Habremos sacado pero O sea es pasto Por ahí allá en la esquina Hay un poco de trébol pero Es pasto verano Y Un poquito más de esa Pero no es tanta la maleza Que hay Más pasto verano Lo lindo que está semillado Esto es calidad de rollo También No es que porque No es pregolo Lo que sea No es rollo El chorrito de humo Que está pesado Pero bueno Caizoja Campo vecino Así que bueno Voy a esperar por acá Ya me subo y Y ya nos vamos Por lo menos Y acá no se le calculamos Unos 50 rollo acá Fácil Porque hay pasto Y ahí bueno No sé cuánto va a salir De moja pero Vamos a cortar casi todo Porque la mayoría Donde no quedó la moja Esto ver acá Todo eso La moja está allá adentro Todo eso verde Ahí en la orilla Ven allá Lo más clarito Eso es moja En la panojita arriba Lo más clarito Lo más oscuro Eso es todo Pasto verano Todo eso Le vamos a mandar Cuchillo Todo Todo adentro Humedo un poquito ahora Porque está feo No es cierto Una vuelta más No va a humear más Va haciendo fuerza No sé en qué cambio Va cortando Pero No muy despacito Tampoco Porque acá va a haber Para toda la tarde Me parece Así que Bueno La verdad Linda chorro Así que No sé cuándo Lo estaremos Raspillando Ni enrollando Vamos a ver Porque todavía Seca poco Bueno gente Acá Venimos un lote De alfalfa No Estoy armando El rascillo No le Prendí el flash Porque no tengo Batería Me olvidé De cargar El teléfono Así que Va a ser a oscura Nomás Es de tardecita Ya entró el sol Y bueno Nos venimos Con el 7.30 O me vine Mejor dicho Mi hermano Viene saliendo De las casas Con la enrolladora Porque Como es Ayer Le sacamos El motor De arranque Al Anima Porque andaba Medio lento Y Creo que Mañana a la mañana Lo tiene listo Y bueno Y salió Esto Y bueno La alfalfa No puede esperar Así que bueno No Venimos con 7.30 Anda igual Así para Rascillar Todo Lo uné Un poco Más lento En el camino Así que bueno Le estoy mandando Manija Acá No se ve Nada Pero Pero No se ve No se ve Bueno Acá Paramos Ya hay rocío Ahora Recién Para el 7.30 Así que bueno Dejamos Todo el equipo Acá Quedo La mitad Más o menos Van más De 20 Arroyos Así que Este lote De 30 Hectáreas Pero La vez Pasada El dueño Cortó El bajo Y habrán quedado Ahora Una 16 17 Tari Así que bueno Lo dejé fuera de contacto Así que bueno Ahora Nos vamos Y Esto queda Acá Semeñar 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 Bueno gente, acá terminé de rascrillar, hoy estamos en otro día No les grabé porque andamos medio apurados Y rascrillando por ahí no les puedo grabar mucho Si les grabo va a lo salto Mejor no grabo nada Ahí el dueño está juntando los rollos ya Ya los está poniendo ahí No, son todo eso de una parte ahí sí, de una fila que tenía Así que bueno Son las 12 del mediodía creo ahora Todavía está húmedo, hace un ratito que pudimos empezar Hay un rocío Pero bueno, ahora estoy cerrando el rastrillo Así que nada No, no, no Yo, ahora estoy cerrando Bueno, acá estamos resfriando, acá es lo que cortamos el pasto, allá está la moda, se está medio pintando amarillenta, ya se están poniendo marrón en las panojas, ya se está pasando un poco, pero bueno, lamentablemente, está dando lluvia para el domingo, hoy es jueves, así que por eso no la cortamos y recién ayer hubiera dado para pisar arriba con el trator, que la verdad es que estaba hablando, y bueno, y acá hay pasto a tirar para arriba, una locura el pasto que hay acá, estamos moviendo el chorro nomás, no estamos juntando ni nada, estamos solamente, a ver si hay corriente ahí, miren lo que hay esto, esto es solamente el chorro, tremendo chorro, lo estamos moviendo así se seca más rápido, así que bueno, voy a ir corriendo para allá, así me subo ahora, está para el sábado, lo juntamos y lo enrollamos, porque mañana es viernes santo, no se trabaja mañana, así que va a quedar para el sábado. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, nada, no olviden suscribirse, darle me gusta, comenten, y bueno, ahí en el lote de alfalfa salieron 40 y pico rollo por ahí, así que nada, próximo video seguro va a ser enrollar lo que tenemos nosotros el pasto, y juntada de rollo seguramente, acá está limpiando el rastriz un poco, porque acá en estas partes acá se envuelve siempre, y todo ese pasto ahí, es de eso, así que, por lo menos, siempre le echamos un chorrito de aceite ahí, antes del sabor, así que nada, está justo atardeciendo, así que nada, espero que les haya gustado el video, como les dije, nos vemos la próxima gente.